Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bien, gracias. Buenos días, Vale. Un gusto saludarte en este día. Sí, mira, la intención, tú has visto los capítulos anteriores, ¿no? Es que, distinto a que sea una clase de derecho, la intención es de la manera amical, tal cual como estamos hablando, nos internemos en distintas áreas del derecho y las cátedras que presentan nuestros invitados, pero previamente queremos que nos expliques cuáles han sido tus antecedentes académicos y docentes para luego ya entrar en la cátedra específica de la que vamos a hablar. Bien, desde el punto de vista de la docencia, mira, la historia se remonta un poco lejos, año 96, 95, 96, comencé, yo soy bucabista, soy abogado, egresado de la promoción 1986. Ya han pasado algunos compañeros míos por acá, por tus manos. Tamara Betjar fue una de las que tuve el gusto de disfrutar de su conversación contigo y creo que vas a tener por allá a lo mejor al Dr. Tineo, al Luis Tineo, que también es un crack de nuestra promoción. Bueno, así se me ocurrió además decirte que creo que es la promoción más prolífica en profesores de derecho ucabistas que trabajamos en la UCAP. Somos, o sea, si te menciono así rápidamente, bueno, Juan Rafael y Tamara Betjar, Álvaro Badel, Bartolomé Romero. O sea, de verdad que somos muchísimos los que somos docentes, hacemos docencia en la católica. Pues bien, mira, yo egresé en el 86, luego yo era auxiliar de cátedra en Derecho Procesal. Afortunadamente, del Dr. Abreu Burelli, fallecido desafortunadamente. Siendo su asistente de cátedra en el año 95, surge una oportunidad, se abrió un concurso, ingreso por concurso de credenciales a la católica. Y bueno, me he mantenido en una relación, digamos, desde esa fecha, desde el año 95. Comencé a dar clases, primero en posgrado que en pregrado. Formalmente fui con el padre Pérez Llantada, uno de los que fuimos reclutados para andar por toda Venezuela, visitando colegios de abogados, para dar clases, llevar nuestros posgrados al interior. De manera que yo he estado, por supuesto, en los posgrados en el estado Zulia, en Mérida, Táchira, Lara, en Falcón, de aquellas, hacia acá también, por supuesto, Carabobo. De Carabobo pasamos hacia allá, el estado Sucre, Anzuategui, el estado Bolívar, bueno, Monagas. De verdad que ha sido un recorrido desde el punto de vista físico por toda Venezuela, hasta que se pudo. La universidad, básicamente, hace unos 4 o 5 años, ya, por todas las circunstancias del país, no hay vuelos, no es posible para los profesores viajar y entonces tenerse que dar una semana para poder regresar a su trabajo, porque ya la frecuencia de los vuelos no nos lo permite. Entonces, bueno, paramos un poco esa parte. Y, bueno, en paralelo, soy profesor de pregrado en Derecho Procesal toda mi vida, en Derecho Procesal, aun cuando también soy abogado egresado de la especialización de Derecho Mercantil de la Católica. Pero, bueno, me he mantenido dando Derecho Procesal Civil 1, Derecho Procesal Civil 2, prácticas en quinto año, que se llama Prácticas 3, y diversas materias de posgrado de Derecho Procesal. Mira, mencionas Procesal, y Procesal automáticamente uno lo tiene que relacionar con litigios, con tribunales, con situación material de lo que está padeciendo, para bien o para mal, digamos, los conflictos que pueden surgir entre las personas. Y eso nos está llevando a algo más reciente, digamos, en tu línea de investigación, de ejercicio, y ya, digamos, de desarrollo académico, que son medios alternativos. Es decir, no nos vamos a ir, en caso de alguna diferencia entre personas, para los tribunales, digamos, entendidos ellos como la representación del Estado en cuanto a esa función de dirimir controversias, sino que nos vamos a algo alterno. Entonces, explícanos esa línea ya, y cuál ha sido la importancia de toda esa vocación hacia promover esos medios distintos a ir a los tribunales, digamos, ordinarios. Sí. Bueno, ciertamente he sido litigante desde antes de graduarme. Yo, pues, me formé desde el punto de vista profesional con mi hermano Rafael Badel Madrid, quien, aún cuando es menor que yo, él se graduó primero que yo de abogado. Yo había incursionado por allí en otras áreas, pero, pero bueno, afortunadamente conseguí mi vocación. Él parte, parte de, y muy, muy importante y definitiva de que eso haya sido así, se la debo a mi hermano Rafael. Y también, pues, quizá la vena docente la llevamos ambos, creo que heredada de nuestra madre, que era maestra, imagínate. Entonces, yo era litigante, yo iba a tribunales ya desde que estaba en el escritorio, ya en tercero, cuarto año, y ciertamente hay un punto que es importante. Cuando, cuando hablamos de medios alternos, yo realmente lo, y esa es una tendencia que tenemos, que, como que reforzar, ¿no? Y la jurisprudencia de la sala constitucional se ha encargado como que de irlo diciendo, que de alterno nada, es decir, el arbitraje, si hablamos en concreto de ese medio que es adversarial, como los otros son medios de negociación, pero en el arbitraje, que es un, que por supuesto, hay la misma dialéctica del proceso civil, mercantil, se ha encargado a la sala constitucional de decir que forma parte del sistema de justicia y que no debe ser visto como un medio alterno, sino como un medio más del que disponemos para la resolución de los conflictos, con la diferencia, con la ventaja muy afortunada de que se trata de una justicia por consenso y que, consiguiendo asidero constitucional en los artículos 253 y 258 de nuestro texto constitucional, bueno, se ha ido desarrollando entonces toda una doctrina jurisprudencial para darle apoyo a este medio, pero insisto, yo trato entonces de decir una primera aclaratoria, entonces trato de decir, bueno, no es alternativo, es un medio que ojalá se convierta en el medio ordinario, en el medio usual, porque cuando hablamos de alternativo, a lo mejor estamos hablando de Venezuela y estamos haciendo una visión, digamos, concentrada en lo que nos puede arropar a nosotros, ¿verdad?, como país. Pero Roberto, yo vengo de un congreso de arbitraje en Perú, en Lima, bueno, vengo no, ya ha pasado un año, es el último que se hizo, porque el de este año, que era en abril, por supuesto está suspendido, pero en el de abril del año pasado, mira, 1.700 arbitrajes se sustanciaron en el año 2019 en Perú, 1.700. O sea, la cultura de arbitraje visto como un medio ordinario de resolución de conflictos, ¿verdad?, esa que tienen ellos, jamás podrían ellos referirse al arbitraje como una alternativa. Estamos a la par. Entonces, bueno, mira, desde el punto de vista de mi experiencia, pues yo como litigante ciertamente me he formado, me he formado en el ámbito del litigio, pero también, por supuesto, me acerqué desde muy temprano al arbitraje, desde diferentes ópticas, creo que las he cumplido todas, porque he sido abogado de parte, he sido árbitro de emergencia, soy árbitro de ambas cámaras, he sido presidente de tribunales arbitrales, he impugnado arbitrajes por la vía del recurso de nulidad, he impugnado también arbitrajes por la vía del amparo constitucional, cuando eso era posible, es decir, cuando comenzaba la vigencia de la ley de arbitraje comercial, y por supuesto que ese mundo de este medio de resolución, de controversia, se nos presenta como algo sumamente eficaz. Yo la semana pasada tuve oportunidad de hablar con este público que conversamos a través de las redes, y bueno, lo poco que uno puede hacer en el tiempo que dispone, que son 30 minutos, y luego 30 minutos para preguntas y respuestas, bueno, básicamente se lo dirigía a nuestros estudiantes y a los nobeles abogados, donde yo les decía, depende de ustedes la promoción, la divulgación y la reiteración del arbitraje como un medio ordinario de resolución de conflictos, solo que es de justicia por consenso. Yo puedo escoger someterme a la justicia por consenso, donde escojo mis árbitros, mis reglas de sustanciación y mis reglas de decisión desde el punto de vista del derecho sustantivo, o me voy a la vía ordinaria, y la vía ordinaria que está prevista, pues la de nuestro juez natural, que es la de los tribunales jurisdiccionales. Dentro de este campo del arbitraje, pues, transité dentro de la Asociación Venezolana de Arbitraje, desde su fundación hasta el año pasado, fui presidente durante dos bienes. Sucedí a Román Duque Corredor, con gran orgullo, él fue el primer presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje, 2013-2015, y yo en el 2015 al 2017 y 2017 al 2019, en esos dos bienes, fui electo presidente del Consejo Directivo con un equipo de cuartobates del arbitraje venezolano internacional, pero bueno, impresionante. Y el año pasado, pues, di paso al nuevo Consejo Directivo, en donde José Gregorio Torrealba, José Alberto Ramírez, Diana Drullers, y un equipo de abogados de muchísima experiencia, que me honra mucho ser amigo de todos, pues, está actualmente llevando las riendas. Mira, en efecto, quienes, digamos, no conocen que existen otras formas, y yo creo que cuando nos referimos a alternativo, es porque tienes alternativa 1 o alternativa 2, es decir, que no por el hecho de que sea alternativo no deja de ser ordinario, entendiendo ordinario, por contradicción o contraposición a lo excepcional, de que sea excepcional. Pero yo creo que hay grandes, grandes, grandísimas ventajas de contar con formas de resolución, primero porque no todos los jueces de la República, independientemente, digamos, a la situación geográfica, por supuesto, hay jueces que conocerán más de una materia, porque son las que más se dan, ¿no?, en determinada área. Pero la ventaja es que si tenemos conocimientos especiales, porque nuestro, digamos, campo de interacción social, industrial, etc., contractual, es en materia, qué sé yo, de construcción, y surge alguna diferencia entre nosotros, escojamos a árbitros que tengan ese nivel de conocimiento técnico o profesional, o el que sea, que vaya a resolver. Es decir, que haya una mayor conectividad con el hecho del juez natural, en el sentido de que sea un juez que sepa de lo que estás hablando. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y sí creo que esa es una de las grandes ventajas. Si tú me dijeras, tipo pregunta de examen, hábleme de tres ventajas que puede tener la justicia por consenso frente a la justicia ordinaria, yo creo que te podría decir rápidamente, una, y esto es tumbando mitos, una, en definitiva, es más económico, porque la gente dice, pero bueno, los arbitrajes, yo he escuchado que eso es un realero, que no sé qué, que el costo, que no sé qué. Mira, por supuesto, cuando se trata de eso, tú acabas de asomar, una relación contractual, una gran obra, que puede ser incluso donde se vinculen aspectos internacionales, imagínate, cualquier tipo de relación jurídica complicada, desde un primer momento, cuando las partes dicen, mi árbitro, yo lo voy a decir, vamos a ponernos de acuerdo, y la designación de los árbitros la vamos a hacer de la siguiente manera, yo voy a escoger, yo voy a designar un árbitro, y el doctor Roberto Jum va a designar su árbitro del otro lado, y ellos, y esos dos árbitros van a escoger al tercero, ya sabemos cómo vamos a escoger a los árbitros, no vamos a atener a esa regla que acabamos nosotros de diseñar, también podemos decir, bueno, que sea el reglamento del ICC, o de la IVA, o del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, o el Centro de Resolución de Conflictos de Colombia, etc., el que sea, no vamos a atener a ese reglamento, bueno, está bien, entonces tenemos claridad, y entonces cuando decimos que no tenemos un reglamento, allí hay unas tarifas, hay todo un tarifario que te va a indicar, le va a indicar a nuestros clientes cuánto es el costo de la asistencia jurídica, de la resolución de esa controversia, se gane o se pierda, ya sabes tú cuánto es el costo. A diferencia de yo, en un litigio judicial del que nosotros conocemos del día a día, yo jamás le podría decir a un cliente una aproximación de costos, porque sencillamente, tampoco le podría decir, eso comienza el 7 de mayo de 2020 y termina en un año, en mayo de 2021, eso sería imposible. En el arbitraje sí le podría decir, mira, según la regla de sustanciación de los arbitrajes, en un año tenemos laudo, ¿ok? Y entonces por eso la primera ventaja sería esa. La segunda, lo que tú estás diciendo, puede que sea un tema bastante complicado de un laboratorio que está diseñando una vacuna contra el coronavirus y se nos mezclan ahí a lo mejor derechos de Suiza, el derecho español, venezolano, confluyen varias nacionalidades y entonces decimos, bueno, mira, pero ¿quiénes son los árbitros que saben de estas cosas si nosotros llegamos a tener aquí una diferencia que nos lleve a litigar? Bueno, mira, ven acá, entonces nos vamos a ir para el Centro de Resolución de Conflictos en París y ahí vamos a escoger a los árbitros y nos vamos a tener a las reglas de allí o vamos a litigar aquí en Venezuela en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje y ahí hay una lista de 130 árbitros, venezolanos todos, todos, casi la mayoría de ellos especialistas, por supuesto, en diferentes ramas del derecho y profesores que nos hemos dedicado a la docencia desde por lo menos hace tres décadas. Entonces, lo que tú acabas de decir es cierto, por lo menos vas a tener la persona que tiene experticia en el tema en particular. Mira, hay un tema... ¿Es la ventaja ahí? Claro, absolutamente, absolutamente. Mira, hay un tema sumamente interesante que es la función judicial, el poder judicial está, digamos, en Venezuela muy, digamos, en entredicho, ¿no? La parte, digamos, de corrupción, no podemos negar de que existen hechos de corrupción en cualquier, digamos, ámbito. Para la recuperación de un país, de sus instituciones, hace falta seguridad jurídica. Tú no vas a traer jamás inversión si no hay seguridad jurídica. Y una de las maneras que se puede dar seguridad jurídica es sabiendo que si existe alguna controversia, tú puedas resolverla de manera pronta, de manera eficaz, de manera incluso económica, como estás diciendo. Me gustaría tus reflexiones sobre medios alternativos, arbitraje específicamente y seguridad jurídica. Ciertamente, sin la seguridad jurídica que nos da todo el andamiaje desde la Constitución hacia abajo, es difícil, por supuesto, generar confianza. Quizás el andamiaje, desde el punto de vista normativo, lo tenemos. Tenemos un texto constitucional que, de alguna manera, y ya, pues, viéndolo a 20 años de su vigencia, podemos observar que principios como el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a un juez natural, el derecho de petición, el derecho de obtener una sentencia motivada, etcétera, etcétera. Bueno, son aspectos que se han cumplido y que incluso la sala constitucional ha dictado grandes decisiones que, de una u otra manera, han desarrollado esta supremacía constitucional. Se han ido decantando leyes que fueron leyes, a lo mejor, muy politizadas en un momento determinado, como la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, creo recordar que era del año 2008, que era totalmente un desastre. Hoy en día, podríamos decir que eso ha mejorado y la tendencia, por supuesto, futura, es a que tengamos leyes que se adecúen realmente al momento socioeconómico que vivimos. La ley de arbitraje comercial, por ejemplo, desde el año 98, es preconstitucional, requiere ser remozada. Pero lo que tú acabas de decir es totalmente cierto. Tenemos que contar no solamente con ese andamiaje normativo, con esa pirámide normativa que garantice y que haga atractiva a Venezuela nuevamente como un centro de inversión. Pero además necesitamos tener entonces eso, la fibra que está representada por los seres humanos, los jueces, en este caso, que son los encargados de aplicar la justicia, o los árbitros que formamos parte de ese mismo sistema de justicia y de una u otra manera de nuestras decisiones, de nuestra participación, cuando nos ha correspondido hacerlo. Bueno, creo que los árbitros se han preocupado cada vez que se dictan laudos de realizar un trabajo encomiable para que sea vista Venezuela como una sede, como una jurisdicción segura y atractiva en materia de arbitraje. También desearíamos que eso fuera igual en materia de resolución de conflictos por la vía ordinaria. Pero bueno, lo que tú acabas de decir, nos falta mucho, por supuesto, un poder judicial tiene que ser adesentado en el sentido de darle la verdadera importancia a la función judicial. Los jueces tienen que recibir mejores sueldos, los funcionarios judiciales tienen que ser privilegiados en cuanto a lo que es la contraprestación que reciben para poder vivir de ello y de esa manera evitar que pueda haber cualquier tipo de peaje o de situación metajurídica que pueda de alguna manera generar mácula en el poder judicial. Mira, hay una realidad innegable, y tan es así que mira que estamos conversando a través de los sistemas, que es que el mundo cambió. O sea, el intercambio social de las personas, incluso no es que es nuevo con el coronavirus, sino que esto lo que hizo fue, puso en evidencia de que el trato va a ser a través de estas vías. ¿Cómo está enfrentando, digamos, la idea de arbitraje en Venezuela y su comunión en el uso de nuevas tecnologías? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eso ha sido así, el coronavirus vino a hacer como que una bofetada que en un momento determinado nos dijo, pero bueno, terminen de entender, señores, que estas situaciones ocurren, pueden ocurrir, y además que han venido ocurriendo. Roberto, es que yo, seguramente que hemos visto algunos, es la serie que está ahorita al aire del coronavirus, hay muchas explicaciones, pero se dice, pero es que anualmente siempre la influenza, que se llama la influenza estacionaria, bueno, genera una cantidad de infectados altísima y con el número también de decesos lamentables. Entonces, digamos eso por un lado, pero por el otro lado, la gran realidad que se nos da, cuando yo te ponía un ejemplo de unas partes de un contrato donde una está en Suiza, la otra en España y la otra en Venezuela, y estamos contratando en tiempo real y estamos sometiéndonos a la hora de resolver conflictos a algún tribunal arbitral que sea cómodo para los tres. Entonces, escogemos, no sé, la Cámara de Comercio de París, que es ajena a esas tres jurisdicciones, la podemos escoger como un centro objetivamente, pues, para sustanciar cualquier resolución de un conflicto. Y allí es donde estos medios, ¿verdad?, nos van a resultar absolutamente adecuados, necesarios, imprescindibles, diría yo. Desde el punto de vista de Venezuela, bueno, fíjate que el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, el CETCA, que es el Centro de Arbitraje adscrito a Ben Anchan, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio, el 19 de febrero de 2020, incluso antes de que se declarara, pues, la situación de emergencia nacional, puso en vigencia su reglamento, un nuevo reglamento, en el cual está prevista la sustanciación del arbitraje desde el inicio, la notificación, el acta de término de referencia y el laudo, todo eso puede ser sustanciado a través de estos mecanismos que tú y yo estamos utilizando en el día de hoy. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas está trabajando a pasos agigantados, incluso, te repito, no a consecuencia del coronavirus, ellos lo vienen haciendo su revisión de su reglamento, y conversando con la doctora Diana Trías, que es la directora ejecutiva, en estos días atrás, que cuando yo tuve la oportunidad de conversar un poco por estas redes del tema de arbitraje, ella me comentaba, y yo lo hice saber al público, que sí, que ciertamente también la Cámara de Caracas pronto va a tener el reglamento totalmente adecuado a la sustanciación por la vía cibernética de los procedimientos arbitrares. Las partes, además de un arbitraje, recuerda que no solamente son los centros de arbitraje los que pueden administrarlo. La administración del arbitraje la pueden hacer, si es de derecho, tres abogados independientes que nosotros decidamos, ¿verdad? Lo único que nos tenemos que poner de acuerdo es de la manera que vamos a elegir a ese tribunal arbitral y establecemos nuestras propias reglas de sustanciación. Y podemos decir, se puede presentar la demanda a través de estos medios, se va a hacer la notificación, se va a establecer un correo electrónico al cual se harán todas las notificaciones y ellas serán eficaces, las reuniones las haremos de esta manera, la evacuación de las pruebas que así lo requieran, etc. O sea que es absolutamente posible, necesario y recomendable adecuar estas tecnologías e incorporarlos al mundo del arbitraje y también al mundo judicial, por cierto. Así es. Mira, Álvaro, hay un tema interesante. Mencionabas desde los 20 años de la entrada en vigencia de la ley y por supuesto los tiempos y los años pasan rapidísimo. Era en el 98 y en el 98 también entraba en vigencia, 98, digamos, en el 99 y específicamente arrancando el siglo XXI, la ley de arrendamientos inmobiliarios. Una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención en el 98 era, mira, ¿por qué no existen o hacemos, digamos, una suerte de cámara especial inmobiliaria, ¿no? Pero, ¿qué pasó entonces después del 2000 y después cómo ha venido? Que, bueno, ahora el arrendamiento se ha convertido como muchísimas otras cosas, bueno, en materia prácticamente indisponible, ¿no? Es decir, todo es orden público. Entonces, eso, no estamos hablando de que en realidad sea orden público, sino que pretende decretarse como sea orden público. El supuesto orden público de determinadas materias limita el conocimiento que pueda tener un centro de arbitraje, ¿no? Ha habido alguna difusión o algunas reflexiones que se pueda decir es, mira, no todo que se dice que es orden público de verdad es orden público, porque entonces vemos que la intención era, o pudiera ser, de que todo vaya para los tribunales, de que hay otras maneras de manejar la resolución distintas a lo que es el apego a la justicia, digamos, de derecho o de equidad, que digamos que yo sí creo, yo soy un convencido de estos medios de resolución de conflicto. Sí, ciertamente el principio que allí tendría, es decir, que tiene aplicación inmediata en cuanto a lo que se puede o no se puede arbitrar, está vinculado, como lo dice el artículo 3 de la ley de arbitraje comercial, con aquello que se puede o no se puede transar. Lo que no es transigible no puede ser arbitrable, no se puede arbitrar. Ese sería, digamos, desde unas letras gruesas, el punto de partida sobre lo que es arbitrable y lo que no lo es. Básicamente, yo creo que la humanidad ha tenido, sin saberlo muchas veces, el uso de los medios de resolución de conflictos distintos al litigio desde la historia de, digamos, desde toda la vida, ni siquiera vamos a hablar de Roma o de Grecia, nos remontamos a nuestros orígenes y entonces cuando hay una diferencia sencillamente, pues, se escogía el pretoro y si se buscaba a alguien que dijera, bueno, mira, entonces esto es tuyo, es mío, es de quién es, porque yo lo cuidé, pero él dice que él tiene más tiempo custodiándolo y la custodia de él era a lo mejor más leana que la que yo le di en custodia física, entonces alguien un tercero dice, vale, mira, esto se soluciona de esta manera, bueno, por eso básicamente todas las materias son susceptibles de ser resueltas por los medios de resolución de conflictos adversariales, en este caso como sería el arbitraje, cuando se ha establecido como tú lo señalas en la legislación inquilinaria que es orden público, bueno, ahí llegamos a un campo que verdaderamente ha sido, por supuesto, que discutido, objeto de debate, lo hablamos en el comité de arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación de Arbitraje que nos reunimos una vez al mes siempre para hablar de estos temas, se ha hablado en foros internos y externos porque muchas veces se replican en otras legislaciones principios parecidos a ese, yo siempre he dicho por ejemplo que en materia laboral laboral, perdón, no está previsto el arbitraje y por la vinculación de esa exacerbación del concepto del débit jurídico y del orden público y de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, entonces, es impensable el arbitraje en materia laboral salvo, por supuesto, para los conflictos laborales que está previsto, para los conflictos digamos, colectivos que está previsto todo, o sea, está en nuestro derecho positivo esa previsión, sin embargo, yo siempre he dicho ¿por qué no puede ser que se arbitre algo como que yo le entregué un vehículo a un trabajador con ocasión a esa vinculación y luego, y él tenía la obligación de cuidarlo como un buen padre de familia y devolverlo y establecemos que si yo no estoy de acuerdo con las condiciones en las que lo estoy recibiendo, eso lo vamos a dirimir en un conflicto ante un tribunal arbitral, ahí para nada estamos hablando de conceptos laborales, de prestaciones sociales, de antigüedad, etcétera, no, no, estamos hablando de si tú estás cumpliendo con lo que te obligaste en un contrato. Mutati mutandi, en una relación arrendaticia, yo, independientemente de cualquier disposición de la legislación arrendaticia, siempre he dicho que hay aspectos en los arrendamientos y así ha sido aceptado y fue abierta esa brecha, digamos, por la interpretación jurisprudencial que los aspectos que no son de estricto orden público de la relación arrendaticia, no hay ningún inconveniente en que sean arbitrados y uso el mismo ejemplo, la devolución de la cosa al momento de la conclusión de la relación arrendaticia en mal estado, yo no estoy de acuerdo mira, esas reparaciones no estoy de acuerdo con ellas, tú estabas obligado a devolver tal cual como se te entregó el inmueble y el inmueble se te entregó pintado en este estado y en este estado y tú me lo estás devolviendo así, esa diferencia que nos está llevando a alejarnos en un momento determinado la podemos resolver por el trato. Afortunadamente en materia de arrendamiento en la ley de arrendamiento para uso comercial bueno, la sala constitucional con decisión de el 18 de octubre de 2018 en el caso Irma Loera en la aplicación del control difuso de la constitucionalidad de esa ley que establece la ley si mal no recuerdo el 42J es el artículo que establece que está prohibido el uso del arbitraje en materia de arrendamientos comerciales pues en ese caso de una manera brillante con muchísima pericia y pues sin temblarle pulso la doctora Irma Loera actuando como árbitro único de un caso que se sustanciaba en el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas ejerce control difuso y desaplica esa norma por considerar que colide con el texto constitucional específicamente con los artículos 253 y 258 de la Carta Magna que garantizan el uso del arbitraje esto llega a la sala constitucional en el 2016 y en ese caso tenía dos años en la sala constitucional y en la sentencia del 18 de octubre de 2018 la sala le da entrada ratifica que ciertamente los árbitros siendo parte del sistema de justicia pueden utilizar el control constitucional ese control concentrado de la constitucionalidad que es el control difuso y ordena darle trámite a la nulidad de esa norma cosa que aún está pendiente entonces fíjate la sala constitucional ha respaldado mira vale como que no puede ajustar el arbitraje claro que se puede utilizar por lo menos es decir no ha dictado decisión de fondo pero respaldó en ese caso en concreto respaldó esa suspensión para el caso concreto mira tema interesante lo había pasado si lo tengo incluso he hablado con la doctora Irma voy a conversar con ella en esta plataforma pero no sé si ese va a ser el tema no sé si ese va a ser el tema pero debería tocarlo porque ella ha sido muy modesta con el grandísimo aporte que ha hecho al arbitraje en Venezuela yo he tenido el gran gusto como compañeros de la asociación venezolana de arbitraje sabes que parte importante de lo que hacemos Roberto es ir a los colegios de abogados a las universidades y a donde nos llamen a hablar de arbitraje a promover esto y bueno por supuesto que está de más decirte que lo hacemos sin ningún desprendido de cualquier interés económico es parte todos los que hacemos vida docente lo hacemos realmente como una suerte de ministerio de la promoción de los estudios del derecho en nuestro país o afuera de él y bueno con Irma me tocó dar charlas juntos con la doctora Lovera y fuimos al colegio de abogados recuerdo yo en una oportunidad y allí estuvimos dando un conversatorio de todo un día pues hablando de estos temas y de verdad que yo se lo reconozco muchísimo ella me decía la semana pasada cuando yo estuve en el conversatorio que hice sobre arbitraje ella me escribió y me dijo que bueno que yo realmente me había dedicado con mucho ahínco a la promoción del arbitraje en Venezuela y yo le dije caramba doctora viniendo de ustedes eso es un orgullo para mí porque yo Venezuela entera en este momento estamos digamos en deuda de plazo vencido con ella por ese gran aporte que ha hecho dentro del mundo del arbitraje y en particular por esa decisión que se toma ese laudo que ha sido ejemplar de verdad que sí conversar con ella cualquiera de los temas son espectaculares de verdad que cualquiera que uno lo toma uno uno se nutre muchísimo ella hizo y si me permite me permite la cuña ella hizo un un papel de trabajo donde donde se refirió a los decretos dictados por el ejecutivo nacional en donde se toca el tema arrendaticio como tú bien sabes se suspende se suspenden los pagos en materia arrendaticia de la vivienda principal y de desde el punto de vista comercial por el lapso de seis meses y ella hizo un papel de trabajo y en la página web de nuestro despacho en www.evadelgrau.com está publicado tuvimos el gusto de contar con la autorización de ella para publicarlo todos pueden acceder por esa vía entre otras que deben estar promocionando ese material pero allí lo consiguen a la disposición de verdad que muy muy interesante muy muy esclarecedor sobre todo de la interpretación porque la gente en el primer momento se confundía pensaba ah bueno quedo eximido del pago estoy exento del pago de estos seis meses de arrendamiento no mire usted lo que puede es llegar a arreglo con su arrendador y por seis meses no se pueden ejercer pretensiones de desalojo etcétera etcétera usted luego que venza los seis meses tiene que pagar tiene que ponerse de acuerdo de qué manera va a pagar o sea ella lo explica muy bien en ese papel de trabajo mira nos hablabas de la labor de divulgación tan importante que han hecho la cámara y los profesores como tal porque más allá digamos de esa divulgación institucional uno lo que hace es del arbitraje como un medio yo creo que más allá de simplemente la parte del arbitraje como medio de resolución de conflictos yo creo que también debe promoverse otro tipo digamos de intercambio social y que tiene consecuencias jurídicas una de ellas es es que tenemos también una creencia digamos ciega en el derecho prácticamente que bueno todo es el derecho y yo pongo como ejemplo y es digamos casi que una cruzada personal el hecho de los documentos que si es notariado que si es registrado y date cuenta como eso se ha convertido en una alcabala de que un funcionario te dice en qué términos tú firmas las cosas cuando no es así o sea lo que hace el funcionario público sea notaría o sea registro el registro digamos tiene unas particularidades muy específicas es dar fe de que esas son las personas que dicen eso que dicen decir ¿no? que están ahí estableciendo están otorgando entonces el estado con estas nuevas tecnologías ya no tiene el ejercicio del monopolio de la certeza y de la fe pública es decir las nuevas tecnologías lo pueden hacer ¿no crees tú que pudieran también estos centros de arbitraje facilitarle a las personas este tipo de conocimiento de poder otorgar documentos ¿ante quién? ante una secretaría ante alguna dirección específica de los centros de arbitraje en las cuales asienten esas declaraciones con una digamos autenticidad tal de que es eso lo que están otorgándose y que en caso incluso de que vayan de que surja algún conflicto ya acogieron digamos que eso lo va a conocer el propio centro de arbitraje o cualquier otro puede remitir digamos las actuaciones ¿no crees tú que esa sería una labor interesantísima de los centros? Sí yo pienso es decir partiendo de la premisa de que los árbitros obramos en función jurisdiccional y lo hacemos de la misma manera que los jueces por supuesto que los actos que emanan dentro del arbitraje básicamente el laudo lleva implícito ese principio de la fe a ciencia o sea somos fedatarios de alguna manera de lo que ha ocurrido en nuestra presencia y cuando el laudo se publica pues damos fe pública de que las partes son A y B de que esto fue decidido en tal fecha y de que estas son las determinadas consecuencias jurídicas que emanan del laudo tan es así que tiene fuerza de cosa jugada en los términos de los 7.3 desde el código de procedimiento civil y esa cosa jugada tiene vocación de ejecución solo que para la ejecución los árbitros carecemos del use imperium que es por supuesto monopolio del estado y se tiene que remitir a los tribunales para la ejecución de esa misma manera mira me parece perfectamente viable perfectamente posible y ya como lo hemos dicho los dos a 22 años exactos de su vigencia de la ley de arbitraje comercial por supuesto habría que dedicar quizá un capítulo dentro de la ley a la función fedataria a la función de dar fe pública y poder de algún modo también tener en sintonía la ley de registro público y notariado en donde no reserve específicamente a los funcionarios que formalmente lo han venido haciendo los registradores y notarios y los jueces por supuesto también la función de dar fecha cierta y fe pública entonces oye me parece muy interesante me parecía viable me parece además de eso absolutamente necesario imagínate en este momento yo de verdad yo he leído la resolución 001 y 002 de la sala constitucional donde dice que se paraliza primero por 30 días el sistema de justicia y luego pues desde el 13 de abril hasta el 13 de mayo seguirá paralizado es decir ya son 60 días de paralización del poder judicial hay una de las disposiciones dentro del articulado que dice que aquellos casos de emergencia se les deberá dar entrada igual que a la sede de amparo constitucional en sede penal niños y niñas adolescentes violencia contra la mujer etcétera ok eso está muy bien entonces yo quiero en este momento yo requiero interrumpir una prescripción porque yo tengo un problema de muchísima entidad y a mí se me está cumpliendo en este momento en mayo una prescripción decenal quinquenal de tres años de dos años o de un año como es la ley de tránsito terrestre ¿a dónde voy? ah bueno según lo que dice la resolución yo puedo ir a tribunales interponer mi demanda que me sea admitida a los fines de interrupción de prescripción pero es que falta un paso que es registrarla porque una de dos o cito al demandado o registro la demanda no va a ser posible citarlo porque estamos es imposible o sea las circunstancias atentan contra esa posibilidad entonces me queda irme al registro a darle fecha pública a esa demanda que fue admitida y tengo esa compulsa para hacerlo mira yo he preguntado y me han dicho no, sí siempre hay un registro público de guardia bueno yo de verdad Roberto no sé si será posible y en el caso de que fuere posible de que después de muchos inconvenientes llegar a esa oficina de registro bueno habría que ver si ciertamente logro interrumpir una prescripción de hoy para hoy lo que sí es cierto es que si yo me voy a un arbitraje y por esta vía lo inicio ¿verdad? y a lo mejor eres tú el administrador del arbitraje y tú recepcionas esa petición de arbitraje se la pasas a los árbitros le dicen le dicen mire yo necesito he admitido esto con urgencia les envías la notificación y ya interrumpí la prescripción con esa notificación que tú hiciste tengo un año más para litigar entonces fíjate que sencillo y que diferencia y sería buenísimo por supuesto lo que tú dices la de desconcentrar de la función arbitral en una oficina administrativa dentro de los centros de arbitraje y los centros de arbitraje pueden estar en los colegios de abogados en las cámaras de comercio en las universidades está previsto en el artículo 17 si mal no recuerdo de la ley de arbitraje comercial quienes pueden ser quienes pueden ser administradores de arbitraje de manera que en resumen sí me parece que es una opción absolutamente válida y en otros centros de arbitraje foráneos por supuesto que esa es una práctica muy usual mira de verdad que uno hablando estas cosas el tiempo pasa volando y uno disfruta cada vez más mira son retos del derecho son retos del derecho iba a opinar algunas cosas pero como son personales independientemente yo asumo la responsabilidad de lo que digo bueno y si más o menos lo quiero lanzar es que yo tengo más o menos 15 17 años que no conozco ni a un registrador ni a un notario que sepa de derecho pero eso es otro cuento sí mira nosotros podemos hacer de esto parte 1 parte 2 las conversaciones contigo son tan agradables Roberto y de verdad que yo te felicito porque te he escuchado hablando igualmente con constitucionalistas con alguien tan complicado como un abogado penalista con un procesalista o incluso temas que bueno que se relacionan que orbitan alrededor del derecho y lo haces con una pericia porque entonces tú tienes que tener y lo has demostrado un conocimiento tan general de todo y yo puedo dar fe pública de que esto no está preparado y de que tú no me estás preguntando nada que hayamos nosotros concertado de verdad que es una conversación espontánea donde han ido surgiendo temas yo te felicito muchísimo por esa parte yo de verdad que siempre todo el que hace un esfuerzo por transmitir conocimiento se lo reconozco y lo honro porque creo que ese capital esa forma de que hagamos de este activo que es el conocimiento pues que crezca a diferencia del dinero ahorrándolo de alguna manera preservándolo se mantiene mientras que el conocimiento tenemos que divulgarlo para que crezca para que crezca entre muchos y tú lo haces lo haces muy bien para mí siempre es un gusto hablar contigo escucharte con tanta propiedad cuando te refieres a cualquier tema jurídico yo te felicito y bueno mira cuando tú quieras un vis a vis cuando tú quieras perfecto lo tendremos mira ya digamos para concluir y nadie se salva de eso me gustaría que digamos promovieras e invitaras tú a la vez a tres profesores que te gustaría que compartieran sus expresiones sus reflexiones sobre esto ya hablamos la doctora Irma Irma la tendremos próximamente entonces dime tres que quisieras tener bueno si me lo pones así concha nosotros los Bader somos un clan demasiado cerrado y yo te diría de inmediato el doctor Rafael Bader por su sapiencia por su formación por sus botes de verdad académicos yo lo admiro mucho y siempre ha sido un guía para mí desde el punto de vista de este mundo del derecho en Venezuela indiscutiblemente es un referente es académico ha sido docente se ha dedicado toda su vida y bueno yo ahí no voy a ser egoísta yo te diría que creo que sería un grandísimo aporte que él esté por aquí igualmente Nicolás Bader que está administrativista dirige nuestra área de derecho administrativo muy bien y por ahí tiene amigo que está haciendo también derecho penal Daniel Bader entonces dentro del clan familiar tú escoges yo te recomiendo también hablar con el profesor Luis Tineo que lo ha sido durante muchos años también y ha viajado por todo el planeta es un abogado bucabista también año 86 yo creo que sería muy interesante porque Luis se ha dedicado desde hace algunos años a los temas ambientales a nivel mundial y tú estás conversando a lo mejor por estas redes ahorita con Luis y te dice que está en Singapur y le dices bueno pero seguimos con esta conversación mañana y entonces te dice bueno mira estoy llegando aquí a Rackery porque tuve que venir a Islandia porque tenía una reunión pero estos son dos horas y estoy en Washington dentro de ocho horas y es así de manera que yo también lo invitaría si alguien sobre todo porque son temas que nos interesan a todos por esto que está pasando el coronavirus y el medio ambiente como la propagación de estas cosas como fue de esta manera tan digamos tan general lógicamente por eso es que es una pandemia pero que influencias puede tener por ejemplo uno se podría preguntar ¿será que hay áreas más proclives que otras a que el tema del medio ambiente sea cuna de cultivo para cualquier virus en general? ¿será que la gente allá abajo en la Antártida está expuesta al coronavirus? Bueno España retiró inmediatamente a todos sus científicos y se fueron allá a su país ¿no? Entonces aparentemente en 50 bajo cero todavía puede ser un territorio donde puede haber esta afectación o en el Sahara mi hija vive en South Africa en Johannesburg allá también bueno sí también hay muchos infectados entonces bueno te dejo esa ahí puesta y de verdad mira yo sé que te quiero insistir esto es esta idea tuya tiene que contar con el respaldo de la mayoría de la gente todo el que lo escuche quedar enganchado porque lo has hecho muy bien nos has dado yo te voy a decir algo muy sincero estoy fastidiado de webinar o sea de tanta gente que queriendo hablar ahora ¿verdad? de cosas que a lo mejor nunca ha hablado y entonces ahora sí se le ocurre estar hablando yo creo que los profesores nunca te van a decepcionar te van a dejar siempre bien porque hemos estado haciendo esto durante muchos años yo tengo 5 años ya dando seminario por internet con la católica porque la católica sí ya desde hace unos 4 o 5 años te dije que se complicó mucho viajar a todo el país y entonces estamos utilizando herramientas como estas para dar clases de manera que estamos familiarizados este entonces bueno no quiero denostar de otras personas que hacen esfuerzos pero mira hay que saber escoger temas hay que saber escoger tiempo y tienes tú mucha razón diciendo epa ya estamos en el tiempo porque a veces aquí han hecho conferencias de 2, 3 horas eso no es realmente posible ni recomendable a través de estos medios muchísimas gracias Roberto no vale gracias a ti por atender a esta invitación y mira sí vamos a tener el clan Badel y y sí este ya estoy contactando a Luis y de las conversaciones previas que hemos tenido nos conocemos fue a través de tu contacto muy 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 interesante todo lo que hemos hablado mira Álvaro muchísimas gracias y bueno seguiremos en contacto con estas cosas que nos apasiona que es el derecho y su promoción perfecto Roberto vale muchísimas gracias la verdad que te felicito por tu esfuerzo muchas gracias a todos a todos tus seguidores a todos tus oyentes y bueno mira si quieren si generamos alguna duda que bueno porque esa es la función de esta dialéctica tan sabrosa que tuvimos muchísimas gracias vale chao lo que era gracias gracias